¿Qué pasa? Disculpe, ¿qué problema tiene usted? ¿Acaso no ves? El auto está averiado. Bueno, esto es de este lado y esto va del otro lado. Y aquí... ¡Ya está! ¿Qué me sucede? ¡Ya está! Creo que ya está reparado. Muchas gracias. Bueno, ¿y por qué no vamos a comer a alguna parte? ¡Ay, no! Así está bien. No me agradezca. Yo solo hice lo que debía haber hecho. Entonces, ¿compraré algo de ropa bonita para ti? ¡Ay, no! Es usted muy amable, pero tengo que partir ahora mismo, si no llegaré tarde a la escuela. Así que disculpe, pero si llego tarde no me dejan entrar. Cuídense mucho. ¡Adiós! ¡No me deje solo! ¡Ay! ¡Ay! De todas formas, no me gustan las niñas con gafas y vestidas de hombre.